regresando a México, a la farándula mexicana, y a una actriz, Gabriela de la Garza, ¿sí la ubicas, no? Sí, claro, muy linda, muy mona, muy carismática, sí, dime. Está siendo sarcástica, señor Garza. Obvio. Es que estás... Ay, no voy a ser un primo de Marco. No, pero sí dijo, de broma, dijo, así somos todos los Garza. Pero ella estaba siendo sarcástica. Y aparte Garza, y no, no, no era de la Garza. Gabi es de la Garza. Gabriela de la Garza. Pues resulta ser que, además de su carrera de actriz, ahora anda, este, pues, invitando a andar en patines, hija, a hacer roller dance. Así, mira, con sus patincitos. Ay, qué padre. Una foto súper granulada, súper, este, mal enfocada, ya sabes, para que se distorsione ahí la realidad, para que lo que se vea, este, pues, esté como suavizado un poco, ¿verdad? De toda línea de expresión y todo lo que suceda. Pues va a dar un taller. Va a estar en un taller y, además, con toda esa, este, con todo ese carisma que la caracteriza, mandar invitación. Porque va a ser 28, 29 y 30 de julio allá en la Ciudad de México. Y, este, pero no, cualquiera puede ir, ¿eh? Hay dos, este, hay dos talleres. Es, este, uno para principiantes, que lo único que necesitas, además de los patines, es saber andar en los patines de frente, hacia atrás y frenar. Porque si no sabes frenar así completamente, puede ser que te lastimes, te caigas, te partas tu jefecita, entonces, si alguien no te quiere. Y los demás es para el de los avanzados, es que ya puedas, intermedio avanzado, que es para gente que ya practica el roller dance y quiere aprender más movimientos de pies y combinaciones complejas. Va a ser en un, este, en un salón de baile que está en la colonia Náhuac. Yo ni siquiera lo había, lo había conocido. Pero... ¿Sabes la colonia Náhuac? No, no, no. O sea, yo no sabía que estaba un, que existía ese bar, pues. Pero están dando la dirección. Yo supongo que está en sus redes sociales, a mí me lo mandó la de prensa. Y, este, y... Que nada más te voy a cobrar 2,200 pesotes por tres sesiones y una fiesta. Ok. Para decirte, sí, muévele para acá, muévele para allá. Se me hizo mucho y además con las exigencias de que todo lo que sepas. Y, este, son tres sesiones de dos horas cada una. Y luego la fiesta. No. Me da la impresión que eso no pega en México, que no funciona. Eso es muy de comunidades, este, de afrodescendientes en Estados Unidos. No, sobre todo que la Ciudad de México, bueno, eh... Sí, hay lugares para practicarlo. O sea, tú, al aire libre, si hay mucho parque, si hay todo, pero... ¿Por qué lo estarás haciendo, eh? Yo hasta donde me quedé, ¿estarás caso el trabajo? Yo creo que sí. Pero estaba haciendo telenovela en Televisa, ¿no? Entonces, no tendría por qué. Pues no, se supone que no. Y es que además está, eh... Ella es la que está invitando y va a estar ahí, pero el que va a dar el taller y las clases es alguien que se llama The App Show. O sea, ni siquiera lo va a dar ella. Entonces, llegó a un acuerdo con él. Tú metes a la gente y te doy un porcentaje. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Ya me la sé, ya me la sé. Entonces, ahora anda patinando Gabriela de la Garza. Ya la actuación no le fue suficiente. Pues parece ser que hay crisis, oye, en la actuación. Digo, tampoco son los grandes sueldos ya como antes. Y aparte, ella no es actriz estelar en Televisa, ¿verdad? Entonces, sí. Y nunca fue protagónica. Sí, ¿en quién fue protagónica? Bueno, no protagónica. Tienes razón, este... ¿Protagónica nunca ha sido? No, era, este... ¿Te acuerdas de una novela donde estaba Claudia Ramírez? ¿Ese malo que es el amor? La que... La que... Ella, Gaby, la Garza. La Pajarita. Era la primera telenovela para TVS. No, La Pajarita fue la mala de... ¿La mala de qué novela, eh? Porque después hizo Lo que es el amor. Bueno, La Pajarita fue cuando fue la villana de Bárbara Mori. Amor con alevosía. Amor es... Amor es con alevosía. Fue la villana y de ahí se coló... Cuando Claudia Ramírez deja lo que es el amor, la pasa a Pati Yaka a ser la protagonista y entra ella como la villana. O sea, oportunidad estuvo. Pero sí, ella últimamente se estaba destacando... Después, cuando Pedro Azteca, pues, le dejó de producirse. Fue, acuérdense, a bienes raíces en el once. Solamente estuvo en la primera temporada. Nunca voy a entender por qué no estuvo en la segunda temporada. Entró en su lugar esta... Ay, ¿cómo se llama la rubia? La fiscal. O sea, estaban ella y Fabiana. Y para la segunda temporada ya no llamaron a Gaby. Llamaron a esta... Ay, a la que tiene una niña con... Con José María Jaspic. Ah, es... Ay, me acuerdo más del nombre de la niña. Irene. Esa... Ileana Fox. Ileana Fox. ¿No es Leonor? Sí. ¿Leonor la niña? Bueno, no importa. Ileana Fox. Sí, ella estuvo haciendo... Formó parte de muchas series. Incluso iba a grabar Gaby. Ya estamos en Gaby. En Argentina. O sea, el trabajo... Estuvo en una obra de teatro hasta hace poco con la Zabaleta. O sea, siempre ha trabajado. Yo creo que más bien el curso lo ofreció. Haber llegado... Ha de ser su amigo. Le dijo, a ver, tú jálame, patrocínalo. Y si no lo va a dar ella, en la imagen la contrataron. Pero va a estar ahí en la fiesta, maná. Patínale y patínale. Muy bien. Qué emoción. Los va a saludar. A ver si así se porta. Simpática. Debe de incluir la lista de cosas que incluye el cursito y los talleres. Gaby de la Garza, Buena Onda, conviviendo con la gente en Buena Live. Pero bueno, sí. Pero hay crisis. ¿De qué hay crisis en la actuación? La hay. Sí. Fíjate, hay más plataformas, hay más cosas, pero siempre son los mismos los que llaman los papeles. ¿No? Y yo lo decía Romina Marcos, mamá. Siempre son los mismos. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!